La Dirección General es una dirección de nueva creación que se puso en marcha con el inicio de la legislatura y tiene una finalidad principal, que es proponer normativa y leyes en materia de protección y bienestar de los animales, sobre todo los animales de compañía. ¿Cuáles son los derechos de los animales? Yo creo que los derechos de los animales al final redundan en una obligación y en una tenencia responsable de estos animales. Es decir, todo lo que los animales merecen tiene que ser dado, en este caso, por sus responsables o por sus tutores. A partir de ahí, esta norma establecerá esos mínimos. ¿Cuáles son los mínimos de bienestar de los animales, de tenencia responsable? Y además, la idea es trabajar de la mano de los propietarios y de los tenedores de animales de compañía para que vayan adquiriendo información de lo que supone la tenencia responsable de animales de compañía. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Reducir el gran número de animales abandonados que hay en nuestro país, que quizá es una emergencia social. Bueno, las causas son muy variadas para el abandono de animales de compañía, pero hay quizá tres fundamentales. La primera es la cría indiscriminada, la cría irregular o la cría excesiva de animales de compañía. La gente, o hay mucha gente que cría animales y que luego una parte de esas camadas son desechadas. A partir de ahí, llegan a los centros de protección animal o llegan a las perreras. Hay un gran número de estos animales. Otra de ellas es la compra compulsiva de animales de compañía no sabiendo lo que supone esta responsabilidad. Con lo cual, a los meses de adquirir un animal, comprarlo o adoptarlo, en algunas ocasiones se abandonan. Es necesario influir en esta cuestión. Y otro de los puntos principales que nos dicen todos los estudios que se han hecho es el desecho de perros de caza. Es también otra de las razones fundamentales del abandono de animales de compañía. No hay estudios sobre lo que piensa la gente cuando adopta un animal o cuando compra un animal y cuál es el futuro de este animal. Lo que creo que hay es poco desarrollo en conceptos de tenencia responsable. Mucha gente adquiere un animal en el momento que ve ese animal porque le parece bonito, porque le parece interesante o le puede parecer un regalo bonito para alguien de su entorno y no piensa lo que supone tener un animal de compañía que normalmente es, como mínimo, una década estar cuidando este animal todos los días de su vida. Y eso es quizá donde hay que influir, donde esta ley pone un ejercicio importante de herramientas para que la gente sepa lo que supone tener un animal de compañía. A nadie le obligan a tener un animal de compañía. Con lo cual, cuando se tenga, hay que tenerlo en las mejores condiciones. Sin lugar a dudas, la educación en la tenencia responsable es la clave para evitar las situaciones que tenemos actuales de abandono de animales de compañía. Para ello, hemos estado trabajando junto al Ministerio de Educación en la inclusión en la nueva ley de educación, en la LOMLOE, del concepto de la empatía hacia los animales. La empatía hacia los animales ahora se está desarrollando en el ámbito curricular de cada una de las fases de la educación obligatoria para que se tengan en cuenta las necesidades básicas de un animal de compañía y de la tenencia responsable de los mismos. A partir de ahí, también desde este departamento, desde la Dirección General, se están desarrollando campañas de concienciación y otra de las cuestiones importantes que incluye la Ley de Protección Animal es la formación obligatoria para tenencia responsable de todas las personas que tengan un animal de compañía. Desde el Ministerio de Derechos Sociales llevamos desarrollando campañas de concienciación, además en el marco de la Navidad, por ejemplo, o de la época en la que quizá hay un pico de abandonos que es en torno a previo al verano. Hacemos campañas específicas sobre estas cuestiones, sobre la compulsividad de adquirir un animal sin haberlo pensado suficientemente. Aparte, los cursos de tenencia responsable serán obligatorios para quien tenga el animal de compañía a su nombre, pero serán voluntarios para quien no lo tenga. Es decir, hay que promover que todas estas adquisiciones de conocimiento sobre tenencia responsable se haga en todas las fases del crecimiento y de la educación de una persona. Sin lugar a dudas, si tuviéramos una generación de chicos y chicas que tuvieran el conocimiento de la tenencia responsable, es muy probable que no harían falta campañas, incluso este propio departamento no sería necesario. El consejo que le puede dar a una persona que quiere comprar o que quiere adoptar un animal es sobre todo que tenga en cuenta el bienestar de ese animal, que tenga en cuenta si está preparado desde el punto de vista de tiempo, de dedicación, para que ese animal entre dentro de su familia. Ese animal no va a ser una cosa, no va a ser un objeto que puede dejar en una estantería, sino que va a acompañarle durante muchísimos años, que lo tenga en cuenta, que se pare y piense un momento si es adecuado que un animal entre en su familia. Si es así, será bienvenido porque no hay más amor, creo, que el que puede dar un animal dentro de un entorno familiar.